Hay gente que habla también, hay gente que mira Pero no me importa si alguno de ellos me tira Hay unos que están muertos y otros que aún respiran Pero no les saquen si no perderán la vida Subiendo la tarima se sienten cuando me miran Esa éxtasis de ver como la gente grita Pocos me conocen y no muchos me admiran Pero me respaldan y nunca me subestiman La neta me vale si alguno me critica Yo sé que lo hace solamente por envidia Cuando yo esté arriba yo ya no quiero verte No quiero toparme añeros incompetentes Inventa tantas cosas que se hizo costumbre No mencione mi nombre si no quiere peor Respeto a aquellos que salieron del suelo Tú eres un fanático, yo soy el mero mero Hablan de nivel y solo vienen a perder Novatos ignorantes ya no hablen otra vez Hablan de nivel y solo vienen a perder Esa bola de llorones yo me los vengo a comer Hablan de buen rap y solo van a fracasar Cuando pase eso no venga a pedir piedad Hablan de buen rap y solo van a fracasar Por más que nos hagan no nos vas a ganar Me vuelvo a agarrar el micro que corran esas perras Ha llegado el fire a dejarlos bajo tierra Tomo el ritmo de cada beat Evitando tiradera para los malos MCs Hablas de respeto y no te das a respetar El respeto se consigue con esfuerzo y humildad Respeta mi respeto y si criticas me da igual Hago rap porque me gusta, no hago rap para gustar Suelta el ritmo que se haga el freestyle Puro buen rap es lo que aquí hay Tiran pendejadas puro shalala Yo mi talento vengo a demostrar Suelta el ritmo que se haga el freestyle Puro buen rap es lo que aquí hay Tiran pendejadas puro shalala Yo mi talento vengo a demostrar Hablan de nivel y solo vienen a perder Novatos ignorantes ya no hablen otra vez Hablan de nivel y solo vienen a perder Esa bola de llorones yo me los vengo a comer Hablan de buen rap y solo van a fracasar Y cuando pase eso no venga a pedir piedad Hablan de buen rap y solo van a fracasar Por mas que nos hagan no nos vas a ganar A nieve en el beat Principio lirical Con el fire La secta La secta La secta Gracias.